Durante mucho tiempo identificar semejanzas en dos grupos de animales o en dos especies de animales Era bastante, era razón de sobra para agruparlos, en plan, tenéis dos patas, pues vais a ser dos pateros y ya está Pero hoy en día digamos que afinamos un poco más este parecido, no nos vale cualquier parecido Actualmente cuantas más características nuevas tengan dos animales, consideramos que estos dos son parientes más cercanos Y que por lo tanto comparten un ancestro común bastante reciente Así que las características anatómicas que buscamos a la hora de clasificar a los animales No deben ser debidas a características muy antiguas Normalmente a la hora de clasificar ya no usamos características que hayan heredado de ancestros suyos de hace mucho tiempo Cualquier parecido ya no sirve para clasificar a los animales ¿Y todo esto? ¿De dónde viene? Ya hemos hablado muchas veces de Charles Darwin, de cómo su viaje alrededor del mundo en el Beagle Le inspiró acerca de su teoría de la evolución mediante selección natural Y de incluso de cómo Alfred Russell Wallace, otro naturalista dedicado al estudio de la flora y fauna del Amazonas Y del archipiélago malayo llegó a conclusiones muy parecidas Y cómo la propuesta de la teoría de la evolución mediante selección natural Fue propuesta en realidad por ambos Con la autoría de ambos, presentada por Charles Darwin en 1858 en la Sociedad Lineana de Londres Mucho ha llovido desde entonces Aquello fue una propuesta de teoría Hoy en día la evolución es un hecho más que constatado con una gran cantidad de evidencias Tanto del registro fósil como de anatomía de animales y plantas actuales Como también hablado por datos moleculares La evolución de las formas de vida hasta dar lugar a las formas que vemos hoy en día A los animales, plantas y restos de organismos que vemos hoy en día Puede llegar a rastrearse en el registro fósil Apareciendo en este registro fósil los ancestros o formas parecidas potencialmente ancestros De los animales y plantas y restos de seres vivos que viven hoy en día Junto con otras formas extintas que en su momento estaban bien adaptadas al medio Pero que no dejaron descendencia Es por eso que teniendo en cuenta esto Que todos los animales de alguna manera están relacionados Tienen una relación de parentesco Y que hay grandes ancestros comunes de los grandes linajes Incluso un gran ancestro común de todos los animales Es por esto que la clasificación hoy en día ya no se basa en un mero parecido externo A la hora de observar y estudiar las características anatómicas de un animal Se identifican y separan las características que consideramos primitivas De las características que son novedosas Y nos centramos en las novedosas Porque para que esta clasificación tenga sentido Y nos pueda ayudar a agrupar a los animales en grupos que comparten un ancestro común En linajes Tenemos que usar características novedosas Por ejemplo, para agrupar a los chimpancés y a los humanos No usaremos la característica de que tenemos cinco dedos en la mano Porque la posesión de cinco dedos en la mano es rastreable en los tetrápodos En los vertebrados terrestres Hasta hace la tira de cientos de millones de años Esto no sirve, esta característica no sirve Tenemos que buscar otras características que sean más novedosas Por ejemplo, el hecho de que los caballos Sí que hayan reducido sus metacarpos y metatarsos Y sus falanges, los huesos de sus manos y sus pies Hasta tener un solo dedo que soporta el único casco Eso sí que es una característica novedosa, súper útil Que define como tal a los caballos Es algo que ha ocurrido exclusivamente en su linaje Y podemos en su linaje rastrear como ha sido este cambio Vemos caballos con más dedos Solo con tres Y al final solo con tres Siendo el del medio un casco más grande Y los otros dos estando así como de regalo Y así, usando este tipo de características novedosas Que tienen en común ciertos animales cercanamente emparentados Es como podemos reconstruir lo que llamamos las filogenias Una filogenia, atento al palabra, apuntatelo No es más que una reconstrucción de las relaciones de parentesco De unos animales o de unas plantas De cualquier ser vivo con sus parientes Se tienen en cuenta las novedades evolutivas Y se reconstruye cómo han sido las relaciones de parentesco Entre estas especies, géneros o familias Estas reconstrucciones pueden basarse en caracteres completamente físicos, anatómicos Que es de lo que hemos estado hablando en todo el vídeo hasta ahora Pero también pueden basarse en datos moleculares Sí Por supuesto, cuando hablamos de una filogenia de seres vivos Que solo conocemos por el registro fósil Que ya no tienen parientes vivos Por ejemplo, una filogenia de los dinosaurios saurópodos No nos queda ningún saurópodo vivo Lástima En ese caso, esa filogenia solo está basada en caracteres morfológicos Osteológicos Caracteres de sus huesos Pero, para elaborar filogenias que incluyan a especies actuales O filogenias solo de especies actuales Ahí sí que podemos tirar de datos moleculares Y en el caso de estos datos moleculares se basan en la lectura de secuencias De biomoléculas hereditarias Principalmente el ADN Aunque también se puede llegar a usar proteínas El ADN o ácido desoxirribonucleico es una molécula muy 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 compleja Formada por nucleótidos Y cuya secuencia de estos nucleótidos Tiene codificada toda la información para que el organismo este como tal funcione Todas las funciones vitales están codificadas en este código En estos nucleótidos De manera que dos seres vivos muy cercanamente emparentados Tendrán una secuencia de estos nucleótidos Mucho más parecida que seres vivos que están más lejanamente emparentados De manera que podemos llegar a rastrear y estudiar el parentesco entre seres vivos Viendo estas secuencias Ya no solo del ADN entero Sino de algunos genes en concreto Como si fueran caracteres morfológicos Como si fuera estar viéndole características de los huesos Igual Los nucleótidos a los que me he referido Estas moléculitas que forman el ADN Que forman la secuencia del ADN A su vez están formadas por un lado por una molécula del grupo de los azúcares Y una base nitrogenada Que es la que cambia Que puede ser adenina, timina, guanina o citosina Y es esta secuencia de A, T, G, C La que te da la secuencia de nucleótidos Son básicamente eso La secuencia del ADN Es esta alternancia de adenina, timina, citosina y guanina A, T, G, C La que va cambiando Esa es la secuencia que va cambiando Y que puede ser más parecida en dos animales más cercanamente emparentados Y que puede tener más diferencias Y tiene de hecho más diferencias En seres vivos más lejanamente emparentados He dicho algo también de las proteínas Y es que las proteínas están formadas también Por unas moleculitas más pequeñas Que son los aminoácidos Y los aminoácidos de una proteína Son transcritos a partir de una secuencia determinada de ADN De manera que hay una correlación entre una secuencia de aminoácidos Y una secuencia de nucleótidos Y es por eso que también se pueden usar proteínas en estos estudios filogenéticos Estos estudios de parentesco Pero claro, cualquier proteína no vale Tienen que ser proteínas bastante grandes Que tengan una secuencia grande Para poder ver cambios Que puedan deberse a cambios evolutivos A parentesco O a lejanía Es así comparando los parecidos Ya sea de la secuencia de nucleótidos O de la secuencia de aminoácidos Que podemos ver el parecido Y por lo tanto el parentesco Que pueden tener unas especies con otras Aquellos seres vivos que tienen una mayor semejanza En estas secuencias También los agrupamos más cerca Son parientes más cercanos De la misma manera que se tienen características Novedosas, anatómicas En común De la misma manera De estos análisis filogenéticos De estos análisis de parentesco Obtenemos una serie de árboles Sí, representamos en forma de árbol Este parentesco Estas relaciones de parentesco Entre seres vivos En estos árboles Son las ramas Las que representan Estas relaciones de parentesco Y los puntos de unión De estas ramas De las que surgen Ramificaciones O bifurcaciones Son lo que solemos llamar Clados De manera que Todos los extremos De las ramitas Que parten de este punto O que tienen un origen rastreable A este punto Forman parte de este clado Y aquí Otra gran aplicación De las matemáticas A la vida de un paleontólogo O biólogo evolutivo Y es que nosotros No hacemos los árboles Como tal A mano Haciendo los cálculos Con nuestro lápiz Y nuestra libretita Y nuestra calculadora Sino que actualmente Ya tenemos una serie De programas informáticos Porque tenemos que barajar Una cantidad de datos Increíble Imagínate que Por cada característica anatómica Que haya en un esqueleto De un dinosaurio Tenemos una codificación Sobre si esta característica Está presente O ausente Y tenemos un montón De esqueletos Revisados O por nosotros mismos O porque otros investigadores Los han revisado Y han ido apuntando Esta característica La tiene Esta característica No la tiene Imagínate esa cantidad De unos y ceros Que al final son todo unos y ceros Que tenemos que barajar Y comparar Y ver si los parecidos Son significativos o no La cantidad de datos Que hay que manejar La cantidad de estadística Que habría que usar Y que de hecho se usa No, no Total Que hoy en día Los cladogramas Que es como llamamos A estos árboles Estos análisis filogenéticos Se realizan mediante aplicaciones Programas informáticos Que ya tienen una serie De algoritmos Especializados en buscar La mejor resolución A esos datos De hecho No solemos tener Un único árbol Como resultado Sino que muchas veces Nos salen varias hipótesis De manera que cuando Encontramos un esqueleto Encontramos un animal nuevo Un fósil Lo que sea Lo que hacemos es Ver esa serie De características Que tiene Codificarlas En una base de datos Donde también están codificados Los mismos datos De otras especies De ese mismo grupo Y oye Mano de Santo Es el propio programa informático El que maneja los algoritmos Con estos datos Y nos da una solución Nos dice Las posibles posiciones En este árbol Filogenético En este cladograma Las posibles posiciones Que tendría nuestro bicho El bicho nuevo El que acabamos de encontrar Lo de clasificar a mano Pues a ver Que cuando lo ves Tú ya le ves características Anatómicas Y dices vale Pues tiene esto Y tiene lo demás Pues tiene que estar en este grupo Pero ya para afinar Para afinar ya Ya a mano Ya no lo hacemos Es gracias a estos métodos Que hemos podido Reconstruir Y resolver Las relaciones de parentesco Entre prácticamente Todos los seres vivos Que viven hoy en día En parte gracias A los análisis Moleculares Como también De todo el registro fósil De hecho así hemos podido Incluso contrastar La información Los árboles filogenéticos Las relaciones de parentesco Que nos sugieren Los datos moleculares Con lo que nos sugieren Los datos anatómicos Incluyendo Los del registro fósil Así por ejemplo Un análisis filogenético Basado en genética En 1990 Que te lo recordar Sí 1990 Demostró Que los cetáceos Las ballenas Son parientes Sí, sí Parientes De los artiodáctilos Grupo al que pertenecen Por ejemplo Las vacas O las cabras Sí La cabra Pero si quieres Del origen Del origen de las ballenas Ya hablamos otro día Y nada Muchísimas gracias Por ver este vídeo Puedes dejarme en comentarios Si habías oído alguna vez Hablar de esto De los análisis filogenéticos Del parentesco Entre las especies Y demás Recuerda Puedes darme un like A este vídeo Fundirme en comentarios Fundir la ventana De comunidad Compartir este vídeo Para que lo vea más gente ¿Por qué no? La ciencia Es conocimiento Y que fluya Que fluya Y nada Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Ah, ah, ah You didn't say the magic word ¡Gracias!